La Premier League está cada vez más cerca para el fútbol cubano. El avileño Onel Hernández se ha convertido en una pieza fundamental en la formidable temporada del Norwich City, club del segundo nivel del fútbol inglés que en este momento se encuentra en zona de clasificación directa a la Liga Premier. Con 4 goles y 6 asistencias, el extremo cubano se ha ganado la confianza del entrenador Daniel Farc. Y no es para menos, al margen de que cualquier análisis basado solo en números corre el riesgo de la superficialidad, podríamos decir que sin los goles y asistencias del cubanito, el equipo canario tuviera en este momento 5 puntos menos, o sea, estaría en la quinta posición de la tabla y totalmente fuera de los puestos de clasificación directa. A pesar de que apenas se ha superado la primera mitad del calendario, la afición futbolera cubana no puede evitar ilusionarse. Y es que quizá, para la temporada 2019-2020, muchos corazones merengues y culés podrían encontrar una razón suficientemente fuerte para compartir sus pasiones con el equipo canario. Tú, que aún no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas y celebra tu suscripción dejándonos saber en los comentarios de qué equipo eres y si estarías dispuesto a cambiar tus colores por el Norwich City de Onel Hernández. Chao, chao, nos vemos donde esté el fútbol.